Sean todos bienvenidos a una nueva historia de ascenso, después que le fue muy bien al de Atlanta me pregunté qué equipo podíamos tener que haya salido campeón y me acordé de Defensores del Verano, fue el día del hincha y yo como hincha de Defensores me acordé del primer ascenso que me tocó ver que fue el de la temporada 2014 en la primera C Defensores descendió, después voy a contar cómo descendió ese Defensores pero la realidad es que en 100 días el equipo salió campeón con una autoridad pocas veces vista en la historia del ascenso así que con esta introducción arrancamos con la historia de ascenso de hoy en el año 2005 Defensores descendió a la B Metropolitana después de varias temporadas en la primera B Nacional descendió en aquel fatídico partido ante Chacarita en la cancha de Huracán en la que Vivaldo atajó varios penales y fue el héroe de la tarde en Parque de los Patricios y Defensores descendió sin embargo el dragón siempre estuvo competitivo peleando en los puestos altos de la tabla intentando regresar lo más rápido posible al Nacional B y estuvo cerca en varias ocasiones en el 2009 por ejemplo perdió la final del reducido ante Deportivo Merlo que terminaría ascendiendo a la primera división después ganaría el reducido en el año 2011 pero perdería la promoción ante Independiente arriba de Bavia Mendoza pero siempre había buenos equipos y hasta hubo ocasiones en las que vinieron grandes jugadores a Defensores como es el caso del Burrito Ortega que en agosto del 2011 vino a Defensores sin embargo todo se desmoronó en la temporada 2012-2013 en dicha temporada Defensores salió ante último y quedó realmente hasta las manos con el promedio entonces tenía que armar un nuevo equipo para salvarse del descenso y tenía que hacer por lo menos más de 60 puntos Defensores se armó, vinieron jugadores de experiencia como Anconetani, Luciano Gauxx, Juan Manuel Sosa Jonathan Tridente, Pablo Bueno, después vino Gastón Greco, histórico goleador de Bronda Drogué Leonardo Romero, el goleador misionero y Defensores en 40 partidos hizo 61 puntos y salió quinto en la tabla de posiciones ganó 15, empató 16 y perdió 9 el déficit de ese equipo era la falta de gol hizo apenas 33 goles pero le hicieron 24 y fue el equipo que menos goles recibió a lo largo de la temporada sin embargo Defensores por un punto descendió a la primera C en una recordada última fecha en la que Defensores se quedó libre, no jugaba y mientras tanto jugaban Flandria que ya estaba descendido y Morón que era el rival contra el que competía Defensores en la lucha por la permanencia en dicho partido arreglaron el empate y terminó 0 a 0 en una semana polémica ya que el Moncho Ruiz, DT de Flandria se negó a poner juveniles ya que lo habían extorsionado para que lo haga y él renunció, sin embargo Defensores terminó descendiendo por tan solo un punto Defensores descendía a la C, categoría en la que no jugaba desde 1992 año en el que ganó dicha categoría y retornó a la primera B metropolitana pero Defensores iba a tener tanta buena suerte de que en aquel año se produjo la reestructuración de la AFA, se venía el campeonato de 30 equipos y se venía una ola de ascensos entonces Defensores tenía la gran oportunidad de en un campeonato corto obtener el ascenso a la B metropolitana luego de empatar 0 a 0 en el primer partido Defensores demostró todo su arsenal ofensivo una semana más tarde en el gigante Villa Fox en Zárate el dragón goleó por 3 a 0 los goles Chiquilito, Greco y el último de Bono luego de que el Tano Conetani atajase un penal y en la contra liquidase al conjunto de Zárate Defensores arrancaba el campeonato con el pie derecho luego de empatar en la semana ante JJ Turquiza el dragón tuvo que enfrentarse a Oxud, equipo con el que mantiene una densa rivalidad sin embargo el dragón lo venció fácil por 3 a 0 en el Juan Pascual Defensores seguía de racha, empataba 0 a 0 de visitante en Luján y después le ganaba talleres de remedio de escalada en condición de local luego iba a vencer de visitante por 2 a 0 a Riestra en el complicado Guillermo Laza después de vencer a Riestra le ganó por 3 a 0 a la Madrid en un histórico partido ya que Juan Manuel Sosa metió un golazo de media distancia pocas veces visto antes en el Juan Pascuale luego de golear a la Madrid Defensores tuvo que viajar en la ciudad de Libertad y en un partidazo le ganó por 3 a 2 a Midland de visitante primero lo metió Gaux, después vino un auténtico golazo de tiro libre de Fioreto los locales lograron emparejar el marcador pero sobre la hora Lucas Bono iba a meter un golazo que lo dejaba Defensores en lo más alto del campeonato luego de ganarle a Midland Defensores le ganó de visitante a Berazategui por 2 a 1 luego empató 0 a 0 de local ante Defensores unidos de Zárate e iba a llegar la primera derrota de la temporada cayó por 2 a 1 ante JJ Urquiza en condición de visitante y encima en la décima o tercera fecha tenía que visitar el Estadio de Dock Sud su principal perseguidor en la tabla de posiciones Defensores visitó el Estadio de los Inmigrantes un Estadio de los Inmigrantes que estaba repleto ganaba Dock Sud pero iba a terminar empatando Defensores el partido en una jugada polémica ya que el arquero de Dock Sud estaba en el piso pero el árbitro nunca paró el partido Defensores se tuvo que ir custodiado del Estadio en un Estadio que estaba en ebullición y que estuvo varias veces cerca de suspender el partido sin embargo Defensores había pasado este escollo y seguía siendo puntero de su grupo luego del empate de oro ante Dock Sud Defensores recibió a Luján y le ganó por 1 a 0 sobre la hora luego el Dragón tenía que jugar ante Tallera de Ramiro de Escalada pero este partido quedó aplazado en el medio Defensores goleó por 3 a 0 a Riestra otro de los candidatos al título en un Estadio Juan Pascuale que estaba en malas condiciones debido a las intensas lluvias sin embargo el partido se pudo jugar igual luego de la goleada ante Riestra Defensores terminaría cayendo finalmente ante Tallera de Ramiro de Escalada y en las últimas dos fechas se iba a definir el campeonato luego de la derrota contra Tallera de Ramiro de Escalada Defensores tenía que visitar el Enrique VI el muy difícil estadio de la Madrid y Defensores le ganó a Lama 1 a 0 de visitante el gol lo metió Ariel Grotwis uno de los refuerzos pero que no había jugado mucho a lo largo del campeonato más allá del barro y la lluvia el Dragón ganó y estaba en lo más alto del campeonato de cara a la última fecha del torneo a la primera C Defensores llegó como puntero a la última fecha y los únicos dos equipos que tenían posibilidades de quitarle la chance del ascenso eran Dock Sud que estaba segundo y Riestra que estaban terceros encima Defensores definía de local ante el último Midland mientras que el Dock y Riestra definían de visitante en la cancha Defensores unidos de Zárate y Talleres de Ramiro de Escalada respectivamente en un Juan Pascuales repleto el Dragón no decepcionó y goleó fácil por 3 a 0 al último de la tabla y obtuvo el ascenso a la B metropolitana a los 8 minutos Gamarra al primero luego Buono a los 15 y por último Gamarra de nuevo a los 28 Defensores se despedía de la primera C con una gran goleada el Dragón estuvo invicto en las primeras 12 fechas es más, su última derrota había sido en la B metropolitana a finales de abril en un 1 a 0 ante Temperley el Dragón en 18 partidos hizo 38 puntos ganó 11, empató 5 y perdió 2 hizo 28 goles y le hicieron apenas 8 un equipo que quedará en la historia de la categoría y en los corazones y en el recuerdo de todos los hinchas de Defensores bueno gente espero que les haya gustado esta historia de ascenso sobre mi Defensor Esquerido que se fue al descenso pero en 100 días rápidamente retornó a la primera B metropolitana así que espero que les haya gustado el video que se suscriban, lo compartan con sus amigos que activen la campanita que dejen un like y un comentario que me sigan en mis redes sociales que las dejo siempre en la descripción del video para que me vengan a llegar recomendaciones o mismo desde acá en Youtube así que voy a estar abierto a escuchar campañas que les gustaría ver o de algún jugador del ascenso y también les agradezco que en la última semana ya superamos los 400 suscriptores en el canal así que les mando un abrazo a todos ya que el canal crece y es gracias a ustedes que entran a ver los videos así que les agradezco con el corazón yo soy Agustín Hirsch y nos vemos en el próximo video